Extraoficialmente se conoció que 49 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellamonte durante este fin de semana. Destaca el asesinato de una escolta del diputado Luis Florido dentro de su vivienda ubicada en el valle aquí en Caracas. Familiares de Yormi Antonio Moreno Vargas de 32 años presumen que un adolescente de 17 años lo asesinó la madrugada del sábado dentro de su vivienda ubicada en el sector El Cañicito del Valle. La víctima era escolta del presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Luis Florido, y recibió tres impactos de bala en la cara cuando estaba durmiendo con su hijo de dos años. Informaron que el adolescente vivía con él desde hacía tres meses. Le había dado albergue porque no tenía familia. En otro suceso, Kenyer Alfonso Obrero, de 21 años de edad, fue asesinado en un club de La Pastora. Era sobrino del diputado opositor Gilbert Carlos. Y Kenyer estaba en un club donde, bueno, no sé qué se hace dentro de ese club, si es de fiesta o de... Pero está dentro de un club donde me informa mi hermana y nada, le dieron nueve tiros. María Eugenia Castro, de 37 años de edad, estaba desaparecida desde el pasado 12 de julio. Era ayudante de cocina y fue hallada en estado de descomposición y maniatada en el latillo. Y cuando vio hacia el barranco estaba, se percató que estaba el cuerpo ahí, dio parte a los funcionarios del latillo. Y ellos fueron hasta la zona, vieron y dieron parte al CICPC.